Hola chicos y chicas, me llamo Marian y os presento a mi canal MS Welly con G, luces, cámara y acción. Comenzamos. Hola a todos, vamos a ver otro producto de los supermercados Lidl, debajo de la descripción de este vídeo tenéis otros productos que van a salir próximamente o que acaban de salir y que puede ser que les encuentres online y el lunes 13 de enero tenemos algunos productos de salud, entre los cuales se encuentra la marca Sensi Plus y entre los cuales vamos a ver esta codera de epicondilitis que cuesta, no llega a los 3€ producto que puedes comprar en la web online, habría que subir los gastos de mi único por pedido y estos productos de la marca Sensi Plus no salen tan habitualmente vamos a ir abriendo como otros productos de la sección de electrodomésticos o pijamas, por poneros un ejemplo hemos visto en otro de los vídeos, pues si queréis los tenéis debajo en la descripción, lo que es esta muñequera y lo que es también la codera, la codera, pero lo que vamos a ver hoy es la codera de epicondilitis que cuesta 2,99€, un poco más que la muñequera y el mismo precio que la codera que os he enseñado ahora a la hora de comprar el producto, además de la caja, pues viene vamos a ver si viene instrucciones en este producto ya que si que viene instrucciones, al igual que los anteriores que hemos visto si que viene instrucciones este producto de la marca Sensi Plus, pues también tiene 3 años de garantía es de color negro y es bastante suave a la hora de coger 2,99€ y la verdad que los precios de la marca Sensi Plus, las coderas y muñequeras están muy bien de precio os lo digo por si andáis detrás, el Lino CF sale en tienda física también estos productos y también encontraremos otros creo que también salen lo que son bodilleras, por si andáis detrás cuestan creo casi 5€, en la web online podéis comprar viene aquí esta goma también que acabo de quitar y este producto, al igual que los otros, antes de primer uso hay que lavar en máximo 40 grados y esta sería la codera de Pinkondilitis que cuesta pues un poco más que la muñequera viene esta aquí vemos que hay como un velcro para quitar y nos dice que aumenta la sujeción y contención la pelota desmontable ejerce una presión específica que contribuye a aliviar los dolores crónicos del codo de tenista contribuye a aliviar los dolores capa de SBR microperforada para mejorar la ventilación mejora la temperatura de la piel ajuste con cierre autoadherente y vemos aquí tal igual que los otros productos pues tiene distintas zonas tejido exterior que nos protege contra la suciedad una capa térmica con microperforación circulación de aire y vamos a ver el manual de instrucciones que si habéis visto en los anteriores vídeos pues también nos viene un poco cómo se debe colocar antes del primer uso se debe lavar el vendaje se debe lavar, hay que retirar la almohadilla esta almohadilla que veis se debe retirar para el lavado cierre los cierres de velcro y lavar por separado nos dice que no se debe usar más de dos o tres horas seguidas como máximo de seis o ocho horas por día igual que la muñequera y la codera que hemos visto y viene un vendaje para antebrazo una almohadilla y las instrucciones de uso nos incrementa la resistencia y la almohadilla extraeble puede disminuir el dolor del brazo del tenis crónico aplicado una presión concreta reduce los dolores 2,99€ disponible el lunes 13 online se puede comprar es muy suave es al tacto, es bastante suave y cuesta solamente pues si andáis detrás de una codera de picondilitis pues la podéis comprar este lunes en los supermercados Lidl recordad que hemos visto ya lo que es la muñequera de la marca Sensi Plus 1,99€ y también la codera por si andáis detrás nos vemos en otro vídeo hasta la próxima chao